Señoras y señores, ladies and gentlemen, welcome to the kitchen. Ok, les tengo una receta bien sabrosa el día de hoy y es un New York Steak. New York Steak. Ok. Es una pieza super sexy, hot. Super sexy, hot. Ok. Esta pieza en general se llama Certified Angus. Es la marca. No es un estándar. Esta es una marca, Certified Angus Beard. La puedes encontrar en varios tipos de cortes en el Super 99 o en los supermercados en general. Tienes ribeye, entraña, New York y carne de hamburguesa. Cuando tú ves, ¿qué haces? Cuando tú escuchas Angus, carne Angus. Tú juras que es mi que la más rambulera. Siempre que me dicen Angus, donde sea que me digan Angus, yo y cada vez es la pretty. Esa es la pretty, pues clásico error. Ok. Graso, graso, error. ¿Por qué? Porque puedes tener una carne Angus, pero de menor calidad. Esta, Certified Angus Beef. Cuando tú encuentras el logo que te vamos a poner justamente en pantalla. Certified Angus Beef. Te va a venir a la cabeza todo lo que te dije el día de hoy. Ok. Primero, tienes un marmoleo dentro de la propia carne. Estas vetas de grasa, ok, como puedes ver dentro de la carne, como puedes ver dentro de la carne, te garantiza que es una carne con un... Tiene mejor sabor, mejor textura y aguanta altas temperaturas de cocción. Ok. Y se quedan igualmente jugosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Es muy importante. Esta carne te la... te recomiendan que siempre quede entre tres cuartos y medio, perfecto. Pero tú cuando escuchas esta carne y dices que New York, Rivay, entraña, tú dices que a... A un panameño no le gusta tanto, la carne está con poca cocción. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes estas vetas dentro de la propia proteína, la puedes llevar a bien cocida y te queda igualmente de jugosa. Empecemos por ahí. Ok. Ok. O sea, igual al final la persona puede estar tranquila, porque yo pienso que a la gente me le das tres. Dije, no, no, tráigamelo bien cocido. Porque ellos no tienen que les dé algo, les dé una cosa, la carne es mejor cocido y esta es como, quien dice, un buen meet in the middle. Exactamente. Un buen punto medio. Un buen punto medio y también la puedes llevar a bien cocido y no hay ningún tipo de problema, te queda sabrosísima. Bueno, entonces hoy vas a hacer una receta distinta, como siempre, a tu estilo. No, vamos a hacer algo bastante... cuando tú tienes una buena carne, es lo bueno también, Josie. Pero no tienes que hacer tanta rambulería. No tienes que hacer tanta rambulería, porque el protagonismo la tiene esta Lady in Black. Lady in Red. Lady in Red. Lady in Red. ¿Por qué? Porque obviamente tú tienes una buena carne, compraste un buen corte de carne. Ok. Para hacer Angus, primero tienes que tener una crianza natural. Cuando tú escuchas esta carne, tú puedes pensar, oh, la carne, los animales lo tienen muy pegados a uno al otro. No, 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 al contrario, tiene un pastoreo natural, relajado. Una vaca que ella va... Ella va suave. Gua, 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 gua. Ella va suave. Y come su pasto, dice, grass fed, es eso de que grass fed. Ella... Y además comen... Pasto natural. Los tipos están naturalmente, o sea, por ende te garantiza una muy buena carne. Ok, ¿qué necesitas para hacer de esta marca? Una grasa o un marmoleo, perdóname, moderado. Moderado. Son estas betas. Primero, clase... Son betitas, o sea, unas pequeñas cantidades de grasita rica. Exactamente. Ok. Clase A. Clase A. ¿Qué tenemos con esa clase A? O qué tenemos para pertenecer a este selecto grupo. Tú necesitas que la res tenga una... Cuando se sacrifica la res, sea una res joven, obviamente, porque no la quieres dura. 30 a 42 meses para esta res. De vida. Eso, man joven. Man joven. Man joven, lo que te garantiza una carne súper jugosa. Entonces, tú tienes otra... Podrías ver otras carnes como choice, que son de un estándar... No significa que sea malo, pero es un estándar mucho más pequeño. Una clase no moderada, sino en las betas. Tiene menos marmoleo. Este tiene un marmoleo súper delicioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy para prepararlo? Ok, vamos a hacer el New York Steak con un clásico francés, con un puré que se llama Aligot. Aligot es un puré que lleva, obviamente, este queso, que es un queso bastante maduro. Y es muy difícil o casi imposible de conseguir aquí en Panamá. Y es caro, porque obviamente no es de aquí, es local. Pero tenemos un... Pero tenemos un... Siempre tienen, o las papas en sí, o los tubérculos, es cuando el agua está fría y agregamos entonces nuestras papas, en este sentido. Y las vamos a dejar ablandar ahí, ¿no? Vamos a dejarlas ablandar ahí. Ok, perfecto. Luego de eso, vamos a agregarle un buen toque de sal y le vamos a dar una leve variación a la receta tradicional. Coge con un poco de Old Spice. Principal en nuestro New York Steak 35 Angus Beef. Ya le vamos a poner el logo para que cuando usted vaya al supermercado y usted vea, 35 Angus Beef es la marca. Entonces, cuando vas a ver esto, tú te vas a dar cuenta y te dirás que esa es la marca que es. Esa es la sabrosa. Esa es el marmoleo moderado. Ese es 30, 42 meses de la res. Obviamente vas a tener una res súper suave. Esta es la que puedo llevar a una alta temperatura de cocción o para, vulgar panameño, una bien cocida y va a seguir siendo jugosa porque ese es el término que a mí me encanta y me gusta. A mí me gusta tres cuartos. Ok, vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos. Voy a hacer dos piezas. Una tres cuartos y una bien cocida para que entonces tenga la oportunidad y nosotros también de degustar y probar y decirles a ustedes las diferencias entre cada una y que no ha pasado absolutamente nada. Ok, solamente vamos a poner estas papas dentro del agua y vamos a esperar a hacer primero esta receta porque la magia de la carne es tirar la cocción o hacer la cocción a la temperatura deseada o al término deseado. Por ende, eso va a ser lo último que hagamos ya cuando tenemos preparado nuestro Alibot. ¿Te parece, Yossi? Me parece espectacular. Belleza. Así que, ¿qué te parece, Yossi? Si tenemos eso que tú nos informes y que yo te he tratado de quitar últimamente. Me has tratado de quitar, pero no te preocupes que yo siempre con mucho cariño las preparo y vamos a ver qué tenemos en nuestras efemérides y a descubrir qué pasa un día como hoy. Ok. Bien. Como te dije, cuando tú tienes una carne o un New York steak o un corte como este, Certified Angus Beer. Ok. Ok. Tan delicioso. Como usted ve en el logo este. Cuando usted ve en el logo, Giovanna, mira el logo acá. Aquí está. Aquí. Cuando tú ves este logo dentro de una carne New York steak, ribeye, entraña o hamburguesa, ese logo a ti te garantiza todo lo que te acabo de decir. Eso es una marca. No es que es certificado o estándar Angus, las personas lo tendrían a confundir. Ok. No, esta es la marca y esta marca te certifica calidad. Eso es lo que hace. Esa marca que tienen aquí abajo. Clu, 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 clu. Es que tenemos que buscarla. Tienes que buscarla. Tienes que totalmente buscarla. Ok. Vamos a agregar un toque de mantequilla. Normalmente cuando vas a cocinar una de estas carnes New York steak, un buen corte, solamente agregas mantequilla, un poco de aceite de canola para que no se nos queme la mantequilla y no tienes que hacerle mucho o prácticamente casi nada. ¿Por qué no tengo que hacerle muchas cosas? Porque por lo magro que es, por el marmoleo que él llega a tener. Tiene demasiado jugo su carne. Entonces yo quiero disfrutar la crianza que ellos le han dado. Ok. La crianza natural. Ok. Lo único que agarras es una hierba aromática, ya sea tomillo o romero. Cualquiera de las dos puedo utilizar. Dos dientes de ajo. Pero no me ayudas ahí. I like a un crochet. Así ya. Para que te sientas que estás haciendo algo. Porque mejor no te puedo hacer muchas cosas porque no me va a dar mucho caso. No, tranquilo. Pero yo creo que eso no me va a quedar. Dale, pa' ver. Dale, sin miedo. Dale. Eso, ¿viste? ¿Viste? Ok. Ok. Limpiamos. Aromatizamos toda nuestra sartén. Muy bien. De esta manera. Eso huele bien. Eso huele sabroso, exacto. Y vamos a correrlo para acá. Vamos a correrlo para acá. Ok. La temperatura tiene que estar en una temperatura estable. La carne, a la carne solamente se le da vuelta dos veces. Para que sepan, no es que dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Yo siempre la viro, la viro. No, no. Déjala tranquila, déjala tranquila. Lleva la temperatura a lo cual tú necesitas. Por mientras, vamos a agarrar nuestro queso gruyere. Me lo vas a cortar así, flaquita, ¿eh? Mentira, por favor. Ok. Con nuestros cuchillos de Market House. Delicios, delicios. Jumilicius. Dale, échale tu bailecito a Market House. No le voy a hacer ningún bailecito porque estoy pasando páramo aquí, mira. No, pero estás pasando páramo por tu propia habilidad. Mete el dedo al revés, ok. Al revés, aquí, aquí. Ajá. Relaja la mano. Está relajada. Ok, ahí. Oh, eso es lo que siempre me dices. Este dedo acá y aquí, así, ¿ve? Ah, pero nunca te presto atención. Mira qué bueno. Este dedo gordo siempre queda ahí. Ese dedo tonto y mira lo que puede pasar, te lo puedes llevar entero. ¿Alguna vez te lo cortaste? Sí, ya es que está en la mueble, ya quedó colgando. Wow. Eso fue empezando. Hay que tener muchísima precaución. Ok, los mejores artículos y supplies de cocina Market House ubicados en Multiplaza y Costa del Este, baby. Oh, yeah, Market House. Me encanta cuando tú lo vices. Ok, de lado de acá, tenemos aromatizando el tomillo y nuestros dientecitos de ajo. Justamente en este momento vamos a agregar entonces. Ok, la magia de esto es dorar lo suficiente esta partecita de acá, esta grasa de acá. A mí me encanta dorarla y me gusta empezar por ahí, sellarla bien. Esto te va a garantizar que este marmoleo, esta grasa, pegue directamente con la carne y tengas una textura totalmente crunchy y deliciosa dentro de tu propio corte de carne. Yo creo que esto se integre uno solo, entonces hay que dorarlo bien. Entonces vas escuchando. Voy a poner mi micrófono. Estos sonidos que le encantan a Alexis. Me encantan. Ok, este sonido tiene que ser estable, no puede ser muy disparado, no puede ser tan acelerado. Él tiene que ir bien, a una muy buena temperatura, él tiene que ir suave, suave. Todo en la vida es acelerado y vamos a ir dorando. Mira cómo va. Voy a pararlo aquí, esto no lo debería hacer, pero voy a hacerlo por ustedes. Mira cómo le va. Ya se está poniendo doradito ya. Y doradito, sexy. Cuando dices que lo vamos a voltear simplemente una vez, eso quiere decir que qué tiempo lo voy a mantener de cada lado, 10 minutos, 5 minutos. Ok, es importante. Para saber acerca de minutos, la carne, yo siempre comparo la pasta con la carne, es mucho timing. Como le hice a Marcela ayer, voy a hacer ahora contigo para que tú misma te des cuenta de cómo vamos a saber los grados de la carne. Primero, puedes utilizar esta parte, mira, tu parte de la mano, tu palma de la mano. Ajá. Ok. ¿Qué pasa allí? Un cuarto, o crudo, un cuarto, medio, tres cuartos y hasta que llegue a tu nudillo que esté más firme, es bien cocido. Bien cocido. Pero si ves tú varios los nudillos de esta parte de acá atrás, no es el dodo dura, todavía tiene un grado de que tú lo tocas. Bueno, el mismo sentimiento vas a tener, cuidado que se me va, sabroso, un poquito más, nada más. Ok. Ese mismo grado tú lo vas a ir sintiendo al lado que tú vas a tocar tu carne. Cuando la voy. Sí, exactamente. Cuando me voy fijando de cómo voy, qué término está. Exacto. Y recuerda que la carne, la que manda, dónde saber si el término llegó adecuado a tu mesa, es en el medio, no es en la colita. O sea, tú cortas tu carne adecuadamente, justamente en el medio, no en la colita. Vamos a voltear y ahí empezamos cocción. Ahora sí. Ok. Con una cucharita vamos a agregarle un poquito de la mantequilla. ¿Esto para qué es? Para seguir aromatizando a nuestra amiga de lado de acá, a nuestra carne. Perfecto. De lado, de lado. Si ves, no le he puesto sal todavía. No. Hay quien dice que la sal se le pone a lo último para que no seque la carne. Hay otros que dice que la carne se le pone justamente al final. Yo aplico, últimamente estoy aplicando. Ponerla al final. Al final. Los uruguayos dicen que es al final, los franceses dicen que es antes. Yo aprendí poniéndole antes. Entonces, voy a serles honestos, pues me ha cambiado mi manera de aparecer. Ok. Técnica para hacer la perfecta parrilla en tu casa, en el hogar. Ok. Primero, dorar la carne de un lado. Bien dorada. Y luego, si vas a esperar algo, si todavía estás medio enredado, por lo menos como yo ahorita mismo estoy esperando mis papas, que estén suavemente, que estén lo suficientemente blandas para hacer el puré, pues te voy a dar un dato. Es sencillo. Ok. ¿Qué pasa? Vas a agarrar, vas a dorarlo bien de un lado, solamente de un lado y vas a esperar que casi llegue a una cocción media y del otro lado se voltea y cuando se dora del otro lado ya llegas a tres cuartos. Exactamente. Entonces, tienes ambas cocciones de lado y lado. Entonces, vamos a poner esto por el lado de acá. Mira, si puedes ver de este lado, él se está, venga, asómate tú también, Giovanna. Sí, estoy viendo. Él se está cocinando por dentro también, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Ya ves, mira por dónde va la cocción, va justamente por la mitad, ¿no? Entonces, tienes que ser cuidante de que, de que él llegue a todo, que quede bien doradito, pues, y que llegue a una temperatura un poco, mira. Así estamos bien. Vamos a presionarlo un poquito más. Y vamos a dejarlo, entonces, reposar. Vamos a dejarlo reposar hasta que esté la carne. Siempre tienes que tener en cuenta de que el grado que repose no puede reposar más de cinco a diez minutos porque se te puede pasar de cocción. En la cocción de la carne, después de haberla sacado del fuego, cinco o diez minutos, igual que el vapor en la pasta, todavía le sigue afectando, ¿no? Le sigue... Aquí está, perfecto. Mmm, yummylicious, como dice... Sí, se ve, yummylicious. Ok, vamos a dejarla esperar, vamos entonces a separar nuestro sartén de este lado. Vámonos a un corte comercial y cuando regresemos yo termino la cocción. Mira, pruébalo aquí. Vente para acá, Fetucho, antes de irnos, nada más. Ah, ok, ahí vas palpando para saber cómo está. Toca, dime tú cómo está. Toca. Toca sin miedo. Tú dices... Aquí. Ah, tiene que ser siempre en el medio. Siempre en el medio. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? Como terminó medio. Yo lo siento así. Un cuarto, mi cielo. ¿Un cuarto? Estamos en un cuarto y él va a llegar... No, está suavecito. Él va a llegar, mira, que está súper suavecito, está como, como te dije, esta parte de la palma de tu mano. Está suave, tócalo. Mira, uno siempre aprende algo nuevo. Ahora, estando aquí reposando, casi va a llegar a medio y ya después, en la última dorada, yo lo voy a llevar a tres cuartos. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo queda esta receta? ¿Cómo queda esta receta? Nadie va a bailar absolutamente nada. Nos vamos a ir al casino. Ella está amargada y quiero que siempre se le ha pasado a donde me palo todo el día. Me siento. Bueno, te cuento un poquito como va mi receta del día de hoy. Como puedes ver, estamos haciendo dos piezas. Estamos haciendo dos piezas, dos tipos de cocciones, una tres cuartos y una bien cocida. La bien cocida es para mí. Ahí la tenemos y entonces ya he sacado mis papas del agua que no tiene hirviendo y ya estoy entonces haciendo el puré en corazón por acá, para que veas como me va quedando mi receta del día de hoy. Ok, perfecto. Vente, acércate un poquito a mí entonces tú. Un poco de sal, si le hace falta. Y a mí me gusta mezclarle un poco de Old Spice. Yo sé que te gustó el Spice. Uy, hablando, el tema estuvo buenísimo con el traductor. Eso no va a la receta. Vente para acá. Espérate, antes que empecemos a conversar el tema, vente para acá y vamos a empezar a calentarlo nuevamente. Le vas a agregar un buen toque de mantequilla. Tienes otra cuchara. Ok, un buen toque de mantequilla y le vas a empezar a agregar poco a poco la crema de batir. Va cogiendo cuerpo esto. Cuerpa, cuerpo está cogiendo. Entonces volvemos e introducimos nuestro New York Steak. Los de cercioras, ¿qué cocción está? ¿Puedo usar la espátula para qué la vas a usar? La de madera, por favor, utiliza la espátula de madera, chef. Gracias, chef. Dame acá, ya no necesitas bajar más. No. Yo te ayudo. Te apoyo mollo. Ok. Y seguimos entonces con la cocción de nuestro New York Steak, baby. Dale, dale, dale sin miedo, flaca. Tienes que darle firme, firme. Dale, sin miedo. Arriesgate y sígueme el juego. Esa es una canción. Ok, me encantó, me encantó, me encantó. Ya le estoy dando, pero ¿por qué te quieres apoderar de mi puré? Así es. Dale, esta es la técnica del... Estábamos hablando por acá. Un poquito más de crema de batir. Que el tema de la doctora Marilisa de Juan estuvo súper bueno. Estuvo muy bueno. Porque nos recordó muchísimas cosas. Uy, perdón. Dale, tranquila, yo limpio. Sabes que cuando estamos pequeños también yo pienso que se da el tema de la hipertensión en niños. Porque los papás ven a los niños pequeñitos y entre más gorditos es como mejor. Claro. Lo ves como, ay, mira qué gordito, qué lindo el bebé. Y en verdad es que tiene sobrepeso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque eso se presta, como bien lo decía ella, para sufrir no solo de hipertensión, sino también de la obesidad que también la vemos cada... De la obesidad, perdón, de los problemas de azúcar que los vemos cada día más en niños. Mucho más recientes, claro. Por supuesto, más pequeños. Entonces realmente hay que tener muchísima precaución con lo que comemos. Quizás nosotros hacíamos algunos desórdenes, pero ya no es tan bueno. Ahora es mejor leer etiquetas. Lo que pasa es que también es como el modo de vida. También la época ha cambiado, ya hay más apartamentos, ya no se vienen embarreadas. Ya los niños no pueden salir a jugar tanto y bueno, pues la tecnología influye también. Es el bunch de todo lo que nos está afectando. Nuestro estilo de vida más sedentario. La verdad es que sí es cierto. Cierto. Yo no crecí mucho. Yo de los 10 años yo era como por aquí y crecí hasta aquí. Y cuidado, y es que era como de aquí. Y pesaba 130 libras como de los 10, 12, hasta los 15 años que me desarrollé. Me puse flaquito, así escuálido. Pero mi abuela me recuerdo que me decía, Juan, frijolito. Ellos me decían frijolito. A mí me encantan los frijoles. Ay, frijolito. Y me decían, frijolito, está como delgado. Entonces, y me daba más comida. Sí es cierto, o sea, también tienes un punto. Yo estaba hablando en broma y en serio, pues, pero también es parte, lo que quería afirmar, no era de que comíamos todo este poco de burundangas y estábamos bien. Sino también, pues, que los niños actualmente, pues, el modo de vida que llevamos, los niños son sedentarios. Ya un niño no sabe lo que es la clásica quema de arbolitos para Navidad que tú competías Que es lo máximo. De barría en barría para ver quién recogía más arbolitos en la calle. Ibas pegado con la bicicleta y jalabas cinco arbolitos. Ustedes te imaginan las camillas que uno tenía chiquito. Jalabas cinco arbolitos amarrados en una soga. No hacen muñecos de año nuevo. Ya no hacen muñecos de año nuevo. Bueno, se ve un poco para el interior, ya para acá quizás no tanto. Le ponemos más quesitos. Más todo el quesito, claro, crema de batir, queso. ¿Ya lo probó, chef? No lo hemos probado. No he hecho control de calidad. Me encanta. Mira, hay algo que tú tienes que hacer. Cuando estás haciendo el álido, es esto. Lo que acabas de hacer es la cremosidad del mismo. Ajá. ¿Qué pasa? Ahí tienes que hacer que el queso tenga esa cremosidad, pues, que vaya y estire la papa, ¿no? Ah, entiendo. Ok. Se ve bien. Vamos a probarlo. Un ratito. Un ratito. Está bueno. Un poquito más de Old Spice, me encantaría. Y un poquito más de sal. Un poquito de pimienta. Oye, la canción que escuchamos de fondo también está nominada. Ok. Es Pitbull J Balvin y Camila Cabello está nominada a los Latin Grammys. Vamos a celebrar la música latina. ¿Qué pasó por allá, chef? Sacamos, dejemos reposar un momento nuestra carne, ponemos la otra. Chef, esto yo creo que ya os lo dejo todavía aquí. Dale, 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 dale. Tú dale. Ok. Voy a sacar, voy a sacar un músculo. Saca el músculo. Ok. Vamos entonces a dejarlo reposar rápidamente para que llegue a su término. Ajá. Voy a ponerlo por acá. Ok. Seguimos cocinando el de acá. Este de acá lo quiero bien, bien cocidito. Me encanta, me encanta. Ok. Ok, aquí está término medio y va cruzándose a tres cuartos. ¿Qué pasa? Yo necesito que él agarre, descanse un poquito, unos cinco minutitos. Solamente unos tres minutitos para que primero pues toda la sangre no quede dentro del plato. Siempre la carne se debe dejar reposar para llegar a la temperatura deseada, ¿no? Revisa. ¿Tú cómo vas? Bastante bien, mira. ¿Cómo vas? ¿Cuál es el tuyo, el de acá? Ok, este aquí. Ok, perfecto. Lo bajaste. Sí, vamos a probarlo porque ya vamos a emplatar el primer New York Steak 35 Angus Beer. Está delicioso. ¿Toma de sal? Usted sabe que la comida está buena cuando usted hace el control de calidad y el primer sonido que sale de su boca es... Dale vuelta a eso, dale vuelta a eso mi negra, dale vuelta a eso. Dale firme, dale firme, dale paso firme. Dale. Este es nuestro megaproyecto. Ok, lo que voy a hacer es que aquí estábamos y vamos entonces a cortarlo tipo mariposita. Ahí está. ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado, no estás jugando con la comida. No estoy jugando jamás. Yo me estoy riendo acá porque yo canto y bailo y uno tiene que estar feliz en la vida. Porque como lo dijo ayer Ana Lizarraga, señor, usted uno es lo que uno refleja, así que mucho cuidado con lo que refleja. Ok. Vamos a... Sal arriba. Un poco de sal en la parte de arriba. Dime lo que vas a hacer. Un poco de pimienta. Pásate el puré para acá, chef. Un poco de pimienta. Siempre utilicen sal gruesa. Ok. Ok. Espero que se quede sal, ¿ves? Se ve bastante bien. Ok. ¿Necesitas la espátula o qué necesitas? No. Me la llevo. Ok. Ponemos nuestro purécito de copa en el medio. Me la llevo. Expandimos. Hacemos una pequeña cama. Un toque de Old Spice. El Old Spice es un valor agregado mío. Eso no es que va en la receta. ¿Qué sabor le aporta el Old Spice? La gente que está en casa siempre nos escucha y que va a agregarle un poquito. Me gusta el Old Spice, pero ¿por qué? Tiene todas las especias juntas. Es un toque afrontillano. Es una combinación dulce, es una combinación amarga. ¿Qué es lo que pasa con el Old Spice? Es una combinación dulce con picantosa. Tiene su sabor. O sea, que si a usted le gusta el dulce con el picantito, una cosa así, agridulce. Tiene que probar entonces. Abrimos un poquito toda la carne. Este plato es costoso. Sacamos este. Hay que traer a Yosip para acá porque este plato está sustancioso. Ok. Sí, sí, sí. Y ahí me gusta ponerle tomillitos, hojas de tomillo en la parte de arriba. Y se le pone a su hoja de tomillo en la parte de arriba. Ok. Y una ramita de tomillo por acá. Por acá, el negro. No te encuentro, no te quieras venir conmigo. Voy a dejar un plato para servirme. Y terminamos. ¡Ready! Ok, esta es la primera y el otro va en bien cocido. Vamos a un corte comercial y cuando regrese se los voy a presentar el término bien cocido. y vamos a hacer la comparativa de qué tan rico es uno a uno. Señores, ¿ustedes ven a ese niño precioso y hermoso que está aquí? Yo era así de chiquito. Yo era así de chiquito. El problema es que en el trajín de la adolescencia yo no sé. Se va poniendo fuego. Pero yo no sé qué pasó en el trajín de la adolescencia. Algo te pasó. Te dieron un masaje. Te dieron un masaje para arriba. Te dieron un masaje para arriba. Te dieron un masaje para abajo porque me quedé chaparro. Porque yo era igual de grandote cuando nací. ¿Cómo tú sabes? Mi mamá me dijo. Bueno, mi mamá me veía grandote. Pero yo te voy a decir algo pasó. Algo pasó. Algo de la genética. Hay que hacer un estudio conmigo. Algo pasó ahí. Oye, saludos te mandan Israel también aquí. Todas las fanaticadas por las redes sociales. Oye, cuéntanos entonces. Hiciste otra bien cocida. Bien cocida para... 35 Angus. 35 Angus Beef. La verdad. Ya saben. Ok. Vamos a probar de que obviamente por ser esta marca y la manera que se trabaja. Ella... Mira como está bien cocida. Pues va a continuar. Va a continuar. Un poco de sal al final. Va a continuar manteniendo su jugosidad. Su marmoleo. Eh... Su marmoleo modesto. Pues también lo apoya muchísimo. Se le agrega pimienta. Y va a dejar que sea igual de jugosa. El pastoreo pues natural. También la apoya muchísimo. Vamos a comernos una. Una. ¿Vale? A ver. A ver. Alexis me ha hecho romper la dieta. Maña de cocinero. Esta es proteína. Esta es una dieta sin acidificantes. Ok. Maña de cocinero. Ahora lo que les quiero enseñar. Si ustedes quieren picar una de su carne. Igual quieren presentarla. Esa es mi pregunta. ¿Y ahora cómo es? Ya quedó exactamente igual. Si picas del centro. Solamente cierras. Esa es la trampita que puedes hacer. Esa es que yo me comía todas las anguilos ribeyes. Cuando trabajaba en el restaurante. Yo te picaba la del medio. Te decía que... Cuando trabajaba de parrillero. Y te daban tres cuartos libras. Cuando trabajaba de parrillero. Esa es la maña. Es el viejo truco. Ok. Aquí terminas. En platas. Y ya sabes pues. Cada vez que tú veas el logo que tienes aquí. Aquí. Hola. Mira los toques. Yo siempre quería hacer eso. 35 Angus Beef. 35 Angus Beef. Pues ya sabes que vas a tener una carne sumamente jugosa. Con un barboleo modesto. Y está. De una muy buena y alta calidad. La verdad. Y que puedes llevar a dos cocciones. A la de tu preferencia. Y seguirá manteniendo el jugo. Tienen en sus presentaciones. De entraña, ribeye, New York. Como la del día de hoy. Y hamburguesas. Hoy estamos comiendo New York. Ok. Ya verás todo lo que te voy a traer. Y bueno. Ya saben pues. Pues lo puedes encontrar en todos los supermercados. La marca. Es importante que la recuerdes. Certified Angus Beef. No es una certificación como muchos cometemos en oro. Pero encerramos que está certificado por Angus Beef. No. No. La verdad que no. Esta es una marca. Que tiene uno de los estándares más altos. Para mantener su carne Angus. Al mejor nivel. Directamente para tu cocina. Con estas dos cocciones. Y estos dos New York. Vámonos a un corte comercial. Y ya regresamos fuerte. Oye. Antes de irnos al corte comercial. Vamos a tener el debate en la parte final. ¿Qué piensa usted sobre los servicios públicos? Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter. Para leer sus comentarios. Y también conversar un poquito acerca del tema. Adiós.